El Cielo Cuando vino a la tierra esa noche en silencio Toda creación se inclinan en tu presencia Llegaste a este mundo un rey recién nacido Cambiaste el cielo por nosotros esperanza trajiste Los alegramos y cantamos tu alabanza Eres infinito, estás aquí conmigo Emanuel, Emanuel Eres glorioso, tu Dios con nosotros Emanuel, Emanuel El Cielo vino a la tierra nuestro Dios encarnado Tu amor rompió la oscuridad con esperanza Los alegramos y cantamos tu alabanza Eres infinito, estás aquí conmigo Emanuel, Emanuel Eres glorioso, tu Dios con nosotros Emanuel, Emanuel Emanuel, Emanuel Eres infinito, estás aquí conmigo Emanuel, Emanuel Eres glorioso, tu Dios con nosotros Emanuel, Emanuel Emanuel, Emanuel Emanuel, Emanuel 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 Emanuel